Vamos a dar paso ya a Ona Vileikis que es una de nuestras ponentes absolutamente clave en este curso. Ona tiene varias presentaciones porque Ona verdaderamente es una gran experta internacional en la evaluación de impacto patrimonial. Entonces Ona sí te voy a pedir que tú misma si puedes en la medida de tus posibilidades, que yo sé que son muchas, vaya un poco si puedes ajustando los tiempos que no son culpa tuya, que son culpa mía como moderadora que si no se han ido yendo un poco de tiempo. Pero antes te presento, Ona Vileikis es doctora en ingeniería civil, arquitecta y especialista en patrimonio cultural, actualmente investigadora en el Instituto de Arqueología de la University College de Londres y fue investigadora postdoctoral también en la Universidad de Carleton en Canadá. Ha colaborado con profesionales a nivel local, funcionarios gubernamentales, Estados miembros, UNESCO, ICROM, el World Monument Fund y por supuesto también ICOMOS, del cual es miembro en desarrollo de capacidades y consultoría con respecto a la convención. Así como también en relación con la recomendación de paisaje urbano histórico y la aplicación de tecnologías digitales, prácticas de conservación y estudios de impacto patrimonial. Tiene un doctorado del Centro Internacional Raymond Lemaire para la Conservación en Bélgica y una maestría en estudios de patrimonio mundial en la Universidad de Cottbus, que fue justamente donde yo la conocí. Una es arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia y en ICOMOS además ahora mismo está haciendo la presidencia, la coordinación de los simposios científicos de nuestras Asambleas Generales para 2023 y también el de 2020. Es miembro del Comité Científico Internacional CIPA sobre la documentación y también forma parte del grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 2010, y esta es la gran experiencia que nos va a transmitir Ona, ella ha trabajado activamente como asesora de la nominación de la Ruta de la Seda a Patrimonio Mundial. Y bueno, deciros que además de tener este currículum impresionante, Ona es también una colega muy corrida con la que tenemos la gran suerte de contar para esas diferentes ponencias en este curso. Vamos a ver ahora, antes de la pausa, la primera ponencia de Ona, que irá siendo cada vez más práctica en sus presentaciones. Y nada, Ona, bienvenida y te escuchamos. Gracias Celia y claramente quiero empezar a darle las gracias al IPSE por la invitación, al Ministerio de Cultura, especialmente a Carmen Cabrera y Laura de Miguel. Y como a ti Celia y a Jordi Treseras por la invitación. Como todos han mencionado, esto ha sido un trabajo en equipo y esperamos seguir trabajando juntos. Al principio pensé que esta debería haber sido la primera presentación, pero después de haberlos oído a todos, también me di cuenta que podría servir como un resumen de todo lo que se ha hablado hasta este momento. Entonces, el tema es una introducción a la evaluación de impacto cultural patrimonial. Esto es normalmente, como esa nostalgia, creo que todos reconocen este sitio en Egipto, las pirámides de Egipto, en el Cairo. Y tiene esta nostalgia y esta es la vista que tal vez todos esperamos ver cuando visitamos. Pero la realidad es otra, entonces podemos ver acá que las pirámides se encuentran realmente en una zona de desarrollo muy alto, que es el Cairo, y requiere claramente, tiene una presión por todos lados para, en la que puede llegar a desaparecer. Y como has visto en algunos de los ejemplos que se han presentado hoy hasta ahora, pues no solamente pasa en Egipto, pasa en todas partes del mundo. Y lo seguiremos viendo con los ejemplos que vienen en las próximas presentaciones. Cuando estamos hablando de evaluaciones de impacto patrimonial, tenemos que preguntarnos siempre quién está involucrado, qué es el objeto que estamos desarrollando, el tema. Cómo podemos trabajar, cuándo es el momento para hacer un impacto ambiental, dónde está localizado. Pero para mí siempre lo más importante es por qué, por qué estamos haciendo la evaluación de impactos patrimoniales. Vemos, por ejemplo, a mi izquierda podemos ver, esa es una imagen del muro en China, y se podría pensar que no es ahora, claramente, porque estamos pasando por una pandemia. Pero, de hecho, sí, es ahora, estarán las vacaciones en el 2021, inclusive sin un público internacional, pues está totalmente afectado por el turismo. Por otro lado, vemos sitios que pueden ser museos, como vemos a mi mano derecha, que están cerrados museos, ha pasado mucho en todas partes del mundo, y se han ido adaptando, en este caso, el museo en Chicago se está adaptando a sitios para poder poner vacunas o para hacer pruebas de COVID. Entonces, siempre tenemos que estar preparados al cambio. Aquí vemos ejemplos mucho más drásticos de desarrollo. Puse un ejemplo de Istambul, en Turquía, en el que hay unas torres que están en una zona y dañan la vista de una zona de patrimonio mundial, pero que ha sido, después de largos debates en la corte, se pidió su demolición. Por otro lado, vemos también, no yendo más lejos, yo estoy en el Reino Unido, en Inglaterra, y trabajo en Londres, y en Stonehenge, que también es patrimonio mundial, se está planeando hacer un túnel que va a atravesar la zona de patrimonio. Y otros ejemplos, en los que, por ejemplo, en Hampi, en India, se piensa pasar una vía. Como estos ejemplos, hay muchos, y los hemos, como dije, ya los hemos visto en los ejemplos que han pasado hoy. Pero también hay otro tipo de impactos, y pueden ser por la pérdida de tradiciones en los materiales, o en las técnicas tradicionales, y simplemente o simplemente una falta de gestión. Aquí vemos también la parte de gestión es realmente importante, y planeación, planeación para el turismo, todo esto genera un impacto para los sitios de patrimonio. Pero los impactos, también hay impactos naturales, es difícil estar preparados para ellos. Esto es más cercano hacia la parte del análisis de riesgos, pero también tenemos que estar, situaciones como esta nos van a traer una situación de desarrollar una evaluación de un impacto patrimonial para darle una solución al problema. Esta es una imagen que me gusta mostrar mucho, porque era cuando estábamos trabajando en Petra, en Jordania, hace ya más de 10 años, y la estructura colapsó precisamente cuando estábamos haciendo unos talleres y trabajo de campo en análisis de riesgos. Entonces, como Laura ya nos presentó hoy, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sus órganos asesores cada vez más están exigiendo las evaluaciones del patrimonio para evaluar los impactos de dichos planes en el valor universal, excepcional, y sus atributos. Creo que algo que se puede hacer en el futuro es entender, tal vez, nosotros los que llevamos trabajando muchos años en la parte de patrimonio mundial, entendemos estos términos, pero a veces no es fácil y también lo oímos por medio de Celia, que no se entienden o se hacen ejercicios y evaluaciones de impactos patrimoniales, pero no están relacionados con el valor universal, excepcional o sus atributos, tampoco con su autenticidad y la integridad. Bien, como ha presentado Laura hoy, esto no solamente es una idea para proteger, es también parte de las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Estamos en el 2019, fue la última actualización en Bakú, y hay varios, es todo un conjunto que es importante. Solo voy a nombrar dos, que es el párrafo número 172, en el que se pide que se informen al Comité de Patrimonio Mundial cualquier cambio que pueda modificar el valor universal excepcional, y el 118 bis, que es nuevo, que se refiere a los impactos, las evaluaciones de impactos patrimoniales. ¿Cuándo se hacen? Se hacen en ejemplos tan drásticos como vimos, de desarrollo, pero también se pueden hacer cuando, por ejemplo, queremos volver a un sitio patrimonial, que puede ser, en este caso, tengo a mi derecho una prisión, y a mi izquierda una casa, también en la lista de patrimonio, que se quieren convertir en hoteles, por ejemplo. Esto está pasando muy frecuentemente, y estos cambios y estas reutilizaciones del patrimonio también requieren que se pase una evaluación de impacto patrimonial. ¿Qué es, entonces, la evaluación de impacto patrimonial? Y pongo en patrimonial en paréntesis porque es simplemente una evaluación de impacto, en la que puede, es un proceso para considerar las implicaciones de un proyecto específico hacia el patrimonio cultural, y en ese punto, como es una acción anticipada, vamos a dar la oportunidad de modificar o rechazar una propuesta. Puede tener implicaciones para sistemas, otros sistemas, ¿no? Sistema ambiental, las comunidades, Alicia está hablando de la parte social, también la parte económica, y, pues, claramente en nuestro caso, para el patrimonio cultural. Pero también, como se había, hoy, como parte de las introducciones de esta mañana, es preventivo y es una forma de pensar. Puede ser aplicado a diferentes escalas, como mostré en los ejemplos anteriores, o tipos de proyecto. Las evaluaciones de impacto patrimonial también se pueden aplicar para elaborar recomendaciones, que tiene como objetivo minimizar los impactos negativos, pero también vamos a estimular los efectos positivos. Y esto es algo muy importante, porque se tiene siempre en mente que es negativo. Y creo que esto es uno de los cambios también que van a ver ustedes en las nuevas directrices que se están trabajando como una actualización de las que tenemos en el 2011 de ICOMOS. Las evaluaciones de impacto patrimonial son adecuadas para respaldar los procesos de planificación. Lo vimos claramente en los ejemplos anteriores y estos aseguran que la compatibilidad de los requisitos del Patrimonio Mundial de la UNESCO se puedan garantizar durante una fase conceptual. Volvemos al término clave de hoy, que es preventivo. Y bueno, es una actividad que parece simple y claramente cuando yo también muestre los ejemplos y los estudios del caso que oiremos en estos dos días, tal vez va a sonar simple, pero puede llegar a ser muy compleja. ¿Quiénes son los beneficiarios? Claramente son autoridades o quien toma las decisiones. Obviamente son los desarrolladores o quien está haciendo esta propuesta, pero también son los actores responsables, los grupos afectados y la comunidad en general. Es un grupo muy amplio. Y por eso mismo estoy haciendo una presentación con una terminología simple para que todos los que estén oyendo esta presentación de hoy puedan entender. Y creo que muchas veces estamos solo incluyendo a las personas que trabajan directamente con el patrimonio, pero de hecho tenemos que llegar a otro grupo, que es el grupo segundo, ¿quién está desarrollando los proyectos? Inclusive los arquitectos. Yo soy arquitecta y tal vez cuando estudié arquitectura no era consciente de todo esto. Yo siempre digo que son los arquitectos o los planificadores los que deben estar, de hecho, tomando también estos cursos. Y como claramente se ha sido expresado, pues se requiere un contexto político. Las evaluaciones de impacto patrimonial son un proceso, no es una técnica, en la que generamos información, en la que se debe trabajar con hechos y dar un valor agregado. Se necesita, pero también necesitamos que sea parte de una política a nivel nacional, como en este caso, o internacional, por ejemplo, como es el caso de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, sus directrices prácticas, y respondiendo a otras políticas, por ejemplo, relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y voy a parar acá un momento, porque nuevamente este es el cambio que queremos expresar, y es que las evaluaciones de impacto patrimonial no son un impedimento para el desarrollo. Al contrario, es algo que nos va a ayudar a proceder y brindar siguiendo el ideal del patrimonio, del desarrollo sostenible, en el cual se dice que debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Y aquí entra a jugar un papel muy importante los objetivos de desarrollo sostenible, en el que claramente cultura es parte de estos objetivos, y un desarrollo sostenible para las personas, la prosperidad, paz, alianzas, y el planeta. Y si ustedes están interesados en el tema, porque es ese dualismo, el patrimonio, recientemente, habló hace un mes o un poco más, se hizo el lanzamiento del patrimonio y los objetivos de desarrollo sostenible, orientación de políticas para los actores del patrimonio y del desarrollo. Ahí pueden ver el enlace, es una publicación de ícomos en las que se hace, se explica un poco la teoría, pero también vemos cómo el patrimonio entra a ser parte de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Todo esto por qué? Porque lo que queremos es manejar cambio. Entonces, nuevamente, nuestro patrimonio no es algo estático, que no se puede tocar, nuestro patrimonio es dinámico, y claramente debe ser, debe ayudar al desarrollo, pero un desarrollo sostenible y planificado. Hay diferentes recomendaciones, como la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, la declaración de Hangzhou, como hablé previamente, la agenda del 2030 sobre el desarrollo sostenible, pero también tenemos, por ejemplo, declaraciones como la de Davos por la calidad del entorno construido. Esta ha sido suscrita por España y este documento incide en la necesidad de fomentar bajo la denominación de BAU CULTUR, cultura de habitar, la calidad del espacio construido y promueve las políticas públicas que lo impulsan, desarrollen y sitúen en el centro de las transformaciones urbanas para beneficio de la sociedad. Bueno, las evaluaciones de impacto patrimonial requieren buena información y por eso estaba yo hablando al principio acerca de los hechos. Tienen que ser bien fundamentadas, no deben ser vías y deben cubrir todos los problemas claves que se han encontrado, refleja la diversidad de opiniones y valores, debe ser efectivamente comunicado, accesible a todos los grupos o personas interesadas y en general lo más transparente posible. Se pide que sea hecho por una entidad o persona independiente. Claramente esto no es muy fácil todo el tiempo de encontrar, pero cuando ya esté planificado y esté un sistema organizado dentro de cada uno de los países o cada uno de las instituciones pues cada vez va a ser más fácil su implementación. Quiero terminar aquí esta parte con unas conclusiones. las evaluaciones de impacto patrimonial son un proceso, no es una técnica mecánica. Hay principios y pasos establecidos, pero en la práctica deben ser adaptados al contexto local. Entonces, todas esas directrices y documentos que el centro de patrimonio o ICOMOS puede estar compartiendo pues deben ser adaptados y eso sí es algo que claramente quedará parte de las recomendaciones de este seminario. Tienen elementos técnicos y a la vez sociales. Es ideal que se usen desde el principio del desarrollo de propuestas y no cuando estén listas y creo que todos podemos coincidir en esto. El problema es no es tan fácil de que pase claramente. Primero, porque no todos es algo que aunque empezamos desde el 2011 o desde mucho bueno, impactos, evaluaciones de impacto existen de hace muchos años. No es algo realmente nuevo, simplemente su aplicación y la fuerza a la protección del patrimonio es lo que se está resaltando en estos días y esa parte de que todos sepamos cómo funcionan es la parte que no está todavía muy clara y obviamente la parte legal, que es algo que es parte de la ley, de los decretos dentro de un país, pues obviamente adquieren una fuerza mayor y claramente pues requieren muy buena comunicación y diálogo porque es esencial para poder implementarlo basado en las experiencias que yo tengo y pues probablemente mis colegas estarán de acuerdo con esto. las evaluaciones de impacto patrimonial deben estar de acuerdo a los planes de gestión y lineamientos de conservación y ahí es cuando a veces existen también los conflictos, lo veíamos en el caso de Burgos, lo veíamos en otros ejemplos que simplemente hay una idea pero no 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 están tienen tenemos que gestionar los planes de gestión a veces no están de acuerdo con el desarrollo o el opuesto y esta es la parte en que tenemos que alinear y ponernos en conjunto para ayudar y sacar soluciones conjuntas no son para el desarrollo solamente de nuevas construcciones sino como yo mencionaba con el ejemplo de los hoteles también puede ser para la conservación y la reutilización adaptiva y simplemente como dije al principio parece algo fácil pero es bien desafiante y a veces y pues así sigan los lineamientos también es siempre es bueno consultar con un experto yo voy a dejar por acá tengo dos presentaciones más Celia pero quiero terminar acá para que podamos tener una pausa yo creo que es bastante información la que hemos recibido hoy y quiero dar las gracias a todos los participantes que nos están oyendo y a los panelistas y a los organizadores Ona muchísimas muchísimas gracias fantástica en tiempo y además como has terminado antes nos va a permitir reajustar el programa por si ya no hubiera hecho poco esto también muchísimas gracias Ona muy interesante la orientación en tan poco tiempo como lo tienes muy claro se ve muy fácil en tu parece muy fácil en tu presentación este cambio hacia nuevas dimensiones de la evaluación de impacto patrimonial que nos has dado y que además pues que lo vas a seguir ahora enriqueciendo en las siguientes charlas